Hola chicos, hola chicos, hola, estamos aquí en Ghost Recon Wildlands, vamos a continuar con la serie y antes tengo que avisaros de una cosa, acabo de subir de tier hace nada y me ha subido la dificultad a extremo y me cago en su puta madre para dificultad que hay, pero bueno, es lo que hay, también se la puedo quitar, verdad, en lo del tier, pero no, vamos a hacerlo, así que también mola. Bueno, vamos a pedir un helicóptero con una ametralladora y vamos a ir a hacer, pues las misiones que nos tocan, ¿dónde cojones me montaron el helicóptero, tío? Me jodas que arriba de la montaña, bueno, no, me lo montaron aquí. Vale, pues vamos a ir a destruir, este el hijo de cocaína y este también, a ver si podemos hacer las dos hoy. Lo malo del nivel difícil o del extremo es que no te aparecen en el minimapa los enemigos, entonces hay que andar con mucho cuidado, ¿por qué no me deja marcar? Ahí está, coño. Vale, puedo ir por carretera, así que vamos a ir en carretera, pillamos el helicóptero y nos la piramos. Está bastante cerca, no sé por qué uso el vehículo, pero bueno, no pasa nada. Cuidado aquí que no quiero caerme al vacío. Tío, lo tenía ahí cerca, pensé que me lo habían puesto arriba de las montañas, pero bueno. Vamos a dejar esto por aquí aparcado, en esta zona nevadilla, aquí donde no estorbe mucho. Ahí. Venga, de Seaina, fuera. Y vámonos con el helicóptero, entonces. Vamos a hacer la misión esta de los salijos. Lo bueno es que es de día, porque si me llega a tocar de noche me iba a cagar en todo. Vale, pues vamos a este, ¿no? Que es lo que más cerca está. Venga, vámonos. Venga, vámonos antes de que Santa Blanca lo recupere. Vale, vale, tranquilo. O tranquila, que ya va de sea con todo su amor y todo su cariño. Vamos a repartir amor por aquí, por estas tierras nevadas. Bueno, de hecho, es aquí ya en breve, ¿no? Vamos a tratar de aterrizar aquí en lo alto. Que hay que echar un buen ojo. A ver si puede ser aquí, por ejemplo. Aquí están los aviones. ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! Aquí no. Esto está lleno de peña. Qué chaval. ¿Veis que no aparecen los puntos rojos? O sea, las sombras rojas ni nada. Entonces vamos a andar con cuidadillo, ¿eh? Que ya os digo, aquí en nivel extremo, con que nos empiecen a disparar, morimos, pero... Pero cagando leches. Y aquí ya tenemos a uno por ahí. Vamos a usar los prismáticos, ya que estamos. Por aquí veo a un capitán. ¿Eso qué coño es? Estación del teriférico. Vale. Voy a ver si puedo ver alguno más. Que estos se esconden, eh... Que no tenéis ni idea. Vale, fuera. Vamos a ir agachadillos. Bueno, de momento tengo tres a la vista, nada más. Ahora sí, las misiones sí, van a ir un poquito más lentas, porque lógicamente, en este nivel, hay que pensar muy bien lo que se va a hacer. Bueno, estos como que no me interesan mucho. No creo, no creo, no creo que vayan a dar la voz de alarma hasta allí. Pero fíjate. Vale, pues empezamos, ¿no? Vamos a empezar a marcar a estos. Pero solo falta que falle el tiro. Lo que pasa es que tengo este aquí, que me va a joder un poquito la marrana. Hostia, tengo más. Espera, no, 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 no. Lo tengo que planificar bien esto, tío. No pueden estar muy a la vista. Unos de otros. Pero mira, puedo matar a este. Vale, perfecto. Vale, no se han enterado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos acercando poco a poco. E ir soltando el drone y los prismáticos, por si quedara alguno más por ahí escondido, lo que sea. Como veis, no hay sombras rojas. O sea que no tengo ni idea dónde está la gente, tío. Por un lado, mola, ¿no? Que es como lo de no llevar el HUD. Pero llevándolo. Vale, yo creo que aquí estaré algo protegido, ¿no? Por si cualquier cosa. Vamos a tirar el drone. Por si hubiese alguno más por ahí escondido. Bueno, estos van hacia aquí. También me podía apelar a estos, ¿eh? Lo malo es que, claro, si hay gente... Ah, bueno, tengo aquí otro alijo. O sea que si tengo que cargarme, lo sigo, ¿sí? Objetivo abatido. Vale. De momento, sin problemas. Vamos a empezar entonces a romper los alijos. No desea. Una granada poder ser. Granada. Y estar atentos. Por si escuchan y estas mariconadas todas. Aquí tiene que haber peña, pero fijo. No creo que solo hubiese... Hubiese uno ahí vigilando. Vamos a por los siguientes. Si fuese, no sé, de noche tuviese... Teníamos que tener cuidado aquí con las estas. Porque nos dejan muy a la vista. Se nos vería. Vale. Vamos a destruir este también. Quiero asegurarme. Va, venga, no lo has roto, tío. ¿Qué me cuentas? Si le di con toda la granada ahí al lado. Vale, ahora sí. Y ahora este para aquí. Vale. Ahora tenemos que ir por munición. Porque creo que teníamos cuatro granadas para llevar nada más. Pero aquí voy a hacer una ligera parada. De hecho, me voy a tirar al suelo. Por si cualquier cosa no vaya a ser... ¡Hostia! Sale un arma a la piedra, chaval. Bueno, pues de momento. De momento. Vale, ahí tenemos a uno. Tiene que haber más, tío. No puede haber dos personas aquí solo. Ahí hay uno. En el heli, en el heli. Vale, no se me ve. Pues nada, me voy a tener que sacar un poquillo más. Eh, eh, eh. Cuidado. Vale, ya van dos. El cártel está aquí. A ganarse la paga de combate. Este creo que viene hacia aquí, eh. Ha sido como el franco, ¿no? Vale, de momento... Todo bien. Me iba a echar a correr... Bueno, sí. No pasa nada. Vamos a recargar. Vale. Aquí al suelo otra vez. Aquí estoy algo a la vista. Pero bueno, no creo que... No creo que me vean desde ahí. No, tiene que haber más gente, tío. ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! Y sí que había gente. Vale, estamos como sospechosos. Pues nada. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vale. De momento... Vale, pues toda una despejada, pues ya está. Aún así, eh... No me fío mucho de mis compañeros tampoco, eh. No os creáis. Que me da... El charco de sangre que hay aquí, chaval. Y las dos armas ahí. Aunque bueno, esto debería ser... Explotar esto, coger la moto y me voy hacia el helicóptero y vamos a la otra. Aunque haya gente ya... Ah, mira, tengo un helicóptero aquí al lado. Bueno, tampoco hace falta que me vaya hasta el otro. Bueno, venga, vamos a darle un repasillo. No vaya a ser la de malas. Que para una vez que hago una misión bien... De momento. En este nivel. Va, no creo que haya nadie. Vale, no hay nadie. Pues venga. Granada, que os follen, cabrones. Al hijo destruido. Vale, perfecto. Misión completada. Lo bueno es que no había mucha peña, tío. Que es lo bueno. Bueno, aquí tengo para recargar, ¿verdad? Eh, no sé dónde. Ahí. Vamos a ver si hay nada. Vamos a por el siguiente. Bueno, vamos a marcarlo, que es aquí. Tenemos las coordenadas de varios aviones estrellados que transportaban cocaína peruana al cartel. Ir a los lugares de los accidentes y destruir los cargamentos antes de que Santa Blanca lo recupere. Tenemos las coordenadas de varios aviones estrellados que transportaban cocaína peruana. ¿Qué tal si probamos a hacer algún salto espectacular? Ir a los lugares de los accidentes y destruir los cargamentos antes de que Santa Blanca lo recupere. Vale, vamos para allá. De todas formas, destruí los antiaéreos. Pero, como suelen aparecer, tengo que tener cuidado. En esta zona no hay. Donde están es allí abajo, donde está el lago este. Ahí creo que había. Lo que no sé es si se volvieron a reaparecer o no. Están guapísimas estas montañas. Hay una misión que es del Yeti. Creo que hay que matar al Yeti. No sé si es un francotirador o es el monstruo en sí. No lo sé. Algo me suena. De hecho, si lo matamos nos dan... Me parece que un arma o un skin de un arma y un uniforme, ¿no? Vale. Voy a ponerme... ¿Dónde me pongo? Porque no sé si hay peña o no. No, la veo desde aquí. No me quiero poner muy cerca. Acercando dos helicópteros. Santa Blanca se ha enterado del accidente. Hostias, hostias. Desea, desea. Lárgate. Lo primero será... Fijaos en esas ruinas. Parece que Santa Blanca las ha... No, no, no. Que me van a ver, que me van a ver, que me van a ver. No, 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 no. Hostias, pero que hay peña, tío. Ah, claro. Que no me aparecen. Es verdad. Joder. Estaba mirando el minimapa y había todo en blanco. Madre de que os pario. No me acordé, tío. Qué puto noob. Espérate, espérate, espérate. Voy a poner el Franco. Y fallé el puto tiro. Me cago en la puta. Va, venga. Tío, tremendo, tremendo error cometí, ¿eh? En venir pa' aquí. Pues mira. ¿Qué es lo que me está disparando, tío? Uf. Ah, hostia, maté al piloto, tío. Qué puto fotra. Venga, venga, recarga rápido que van a hacer mierda. Venga, toma por culo, ya está. ¡Eh, eh, eh! ¡No! He de reconocer que me estuvo bien, ¿eh? Que me estuvo bien por no haberme fijado, tío. Bueno, para la próxima ya sabemos. Vale, pues nada. Me he recorrido. He aparecido ahí abajo, en la carretera. Allí. Y nada, he venido subiendo hasta aquí. A ver, no vamos a ver esto de nuevo, ¿no? Pues nada, ya estamos cerca. Estamos a 166 metros. Creo que esta sería una buena zona, al menos para echarle un vistazo por arriba. A ver qué tenemos. Vale, tenemos ahí saliendo chispas del avión. Y no hay ni dios. Vale, han de ser los helicópteros de antes, ¿no? Seguramente. Vale, pues nada, habrá que ir allí. Y que vengan los helis y los tiro con el franco. Es que no me queda nada más. Vamos a mover a estos. No disparar, no, 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 no disparar, no. Vamos avanzando. Voy a poner el franco. Y estar atentos, ¿eh? Los helicópteros no me acuerdo de dónde venían. De hecho, ahora que entre al círculo amarillo, van a empezar a venir. Pero aún así echaría un ojillo, ¿no? No vaya a ser que aparezcan de repente también peña por ahí. No. Todo muy en silencio, tío, no sé. No hay muertos en la costa. No estaría muy seguro, ¿eh? Se me hace muy raro esto, ¿eh? Y que conste que la dificultad sigue en extremo, ¿eh? Digo, para que no digáis, ah, le bajó, para que no. No, no, no le bajé nada. Tío, no sé, se me hace muy raro esto, ¿eh? Y ir hacia allí. Entendido. Pues no hay ni Dios, tío. ¿Y el pueblucho aquel que viéramos antes dónde está? Ni idea. Seguro que cuando me falte uno así, verás. Van a venir. No tengo que estar más cerca. No lo sé. Escucho helicópteros, ¿eh? Este es de la unidad, seguro. Vale, para aquí no viene. Tío, estoy nervioso, ¿eh? No sé por qué. Estoy muy nervioso. Pensé que venían, tío. Vamos a tirar esto y a correr. Me imagino. Nadie sea no. Granada, que os follen, cabrones. Destruido el alijo de cocaína. Hostia, ya está. Esto le va a sentar como el culo a las relaciones entre la cabra y los peruanos. Tengo noticias para vosotros. A la luz del daño que habéis causado en Inca Camina, la cabra ha exigido sentarse con los peruanos para renegociar su acuerdo. El coste de los negocios de Santa Blanca acaba de subir y ahora quieren obligar a los peruanos a bajar sus precios. Exacto. Conocemos tanto la hora como la ubicación de la reunión. Cuando la cabra y su homóloga se reúnan, hace que ambas desaparezcan de cena. Entendido. Vale, pues nada. Habrá que ir a matar a estos, seguramente. Pues vale, lo voy a intentar una vez. Si fallo, pues nada. Si no, lo dejaremos para el siguiente episodio. Pero vamos... Vamos a verlo, venga. Voy a pedir un helicóptero, eso sí. Pero ya entendí la jugada. Seguramente dijiste, deseas muy noob, tío. Vamos a quitarle los helicópteros y a la peña para que la pueda hacer, ¿no? Digo yo, ¿no? Hostia, mira, me lo dejaron aquí cerquita. Menos mal. Por cierto... Hostia, han aparecido así casualmente por detrás. Bueno, vamos allá. Lo que pasa es que es eso, tío. Sin la niebla roja. ¿El otro qué? Se queda allí. Pues mira que te quedas en tierra, ¿eh? Me la pela. Ah, no. Está aquí el poblado. Sí, amenaza directa. Hay gente ahí, ¿eh? De hecho, tengo una hoja ahí que tengo que ir a por ella después. Vamos a intentar hacer la misión. Venga. Y se está haciendo de noche y no me gusta mucho. Por un lado sí, ¿no? Porque te ven menos. Pero por otro lado, tú también ves menos. Vale, la cosa es ahí. Y me da que esto va a estar petado de gente. Hostia, encima... Todo muy llano, tío. Tengo que... Tengo que ver muy bien dónde voy a aterrizar y todo el rollo. Y mucho... Mucha cosa para cubrirse no hay, ¿eh? Chungo, ¿eh? Matad a la cabra y al negociador. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vosotros no me detectáis a nadie desde aquí, ¿verdad, mamones? En cuanto vea que me empiezan a ver, me piro, ¿eh? Mira, ahí hay uno. Bueno, uno no. Hay varios. Vale. Bueno, pues nada. Voy a bajar aquí. Hostia. Ah, vale, otro. De la unidad, tío, ¿no? Me jodas que van a estar mezclados. Pues voy a parar aquí, tú. No hay mucho donde protegerse. A no ser que vaya hacia allí, pero allí no sé si habrá... Bueno, hay de los míos, tío. Puedo ir hasta allí en el helicóptero, ¿eh? Así el desea planeando, tío. Voy a ir lo más cerca del suelo que pueda. Desea no tanto. No tanto tan al suelo. Vale. Lo que pasa es que desde aquí... Bueno, a ver si puedo ver algo con los prismáticos. Es que me temo que va... Mira, aquí hay otro. Me temo que aquí va a haber gente, pero por un tubo, chaval. Sí, voy a tener que tirar el... O también puedo mandar a estos que me echen un ojo, tío. A ver. Por cierto, es que nunca lo uso, lo del reconocimiento. Y si acaso mandara a Peña por ahí. No hay alarmas, me parece. Mira, ahí hay uno. Bueno, el ojo no sirvió para nada, ¿eh? Voy a ver si me llega el dron, por si hay alguna alarma. Y si no, pues mando a Peña aquí a los otros, tío. Lo que pasa es que no sé si... Si irán a escapar estos. Los jefes, no sé si irán a escapar. Entonces, ¿tienes que hacerlo con sigilo o ya...? Tío, esto es una mierda, no llega, ¿eh? Pues mira, vamos a pelarnos a este, a este. Vale, está ahí la cabra, está ahí. La cabra loca. ¿Por qué no puedo marcar a este? No sé qué hacer, tío. A este. Lo que pasa es que este va a estar a la vista de los otros, tío. Creo que me toca dar un poco... Eh, no. Vale, espera, a ver si le puedo dar yo a ese, tío. Está muy lejos. Vale, le he dado. Le he dado. Sospechosos, vale. Mientras seamos sospechosos no hay problema. Uy, si los mato es de aquí, tío. Que también sería una buena opción. No, hay que ir allá. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a mandar matones a sueldo. Y vamos a mandar un morterillo también. No. Vale. Va, ¿y cómo saben que estoy aquí? No me toquen los huevos. Buena guerra abierta, tío. No hay más. Lo quería hacer así en plan sigilo, pero como que no me salió la cosa. Vale, van estos a luchar. Muy bien. Venga, vamos allá. No, tú no, pero están aquí. Mira, ahí está aquel. A ver si le doy. No, he fallado. Más abajo o qué? Hombre, está... Ahí está. Le he dado. Hombre, es que eran 260 metros, tío. Es que... Vale, otro menos. Otro menos. Mierda. ¡No! La unidad. Bueno, venga. ¡Venga! No me jodas. Ahora tengo la unidad encima, chaval. Tengo que escapar de aquí un momento, ¿eh? Bueno, sí, ponte a recargar ahora, hijo de puta. ¡No! ¡No! Venga, hombre. Toma por culo, chaval. Lo que pasa es que ahora me va a venir la unidad también, tío. Sí. Me tengo que ir de aquí, tío. Me tengo que esconder. Toma. Cabrón. Venga, recargar. Unidad perdida. Perfecto. Listo. Muerto. Pues nada, voy a por ti, mamón. No creo que sea todo tan... A ver, fácil, fácil no ha sido, pero... Hostias, cuidado, cuidado, que hay gente ahí, ¿eh? Vale. Hostia, cuidado, cuidado. Ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Hostia, es que no muere de un... Tanto la cabra como el negociador están muertos. Bien hecho. Así se paralizarán las... Hostia, me han dado una... Un fusil de franco, tío. ¡Ah! No, con que me maten otra vez, adiós. Bueno, ya pasé la misión, ya me da igual, pero... Hombre, mira, me... Subo de nivel de tier, perfecto. Joder, lo podría haber hecho mejor, pero bueno. Hostia, cuenta pañal de aquí. Cada uno. Listo. ¡Wow! Ha costado, ¿eh? Me ha matado dos veces, pero bueno. Pues ya está. Listo. Provincia... Totalmente limpiada. Me falta descubrir estas cosas, me falta hacer estas misiones, recoger... Toda esta mierda, y nos iremos... Ya con seguridad. Hostia, y en este nivel voy a flipar, chaval. Y estos son todos de la unidad, por cierto. Pero bueno, en fin. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao.